Un niño materialmente pobre se convierte en rico espiritual a través de la música. Y una vez que ya es un rico espiritual a través de la música, su mente, su alma, su espíritu están preparados para salir adelante. Vamos a recibir el acompañado de hoy a nuestra Presidenta Comunista de Paz. ¡Gracias! ¡Gracias! Juan, flauta en general. En la entrada de la flauta, traten que no sea tan estacato, que no sea tan presente, sino que aparezca. Y no... ¿Ok? Vamos a ver. La entrada de ustedes. Entonces, letra C. Un, dos, tres, y... ¡Gracias! 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 Queridos amigos, Fundación Fiesta Clásica cumplió dos años. La vida de más de 200 niños de la zona colonial ha cambiado enormemente. Además de aprender a contar y a tocar un instrumento, nuestros alumnos aprenden cada día valores como la solidaridad, el esfuerzo y el respeto mutuo. Todos estos progresos solo se construyen con su colaboración y ayuda. ¡Gracias de corazón! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!